Hola a todos y todas las presentes, Claudia que se unió hace poco, Yesenia, bueno, todas las que están aquí. Yo soy Patrizio Tonelli, soy miembro del equipo, del programa TES, Trabajo, Empleo, Equidad y Salud de Flaxo Chile y esta es una nueva sesión del ciclo de talleres sindicales que estamos organizando en este segundo semestre del año 2024. Estoy aquí junto con mi colega Antonia de Flaxo, que era nuestra periodista encargada de comunicaciones. Como le dijimos al comienzo en el chat, Antonia facilitó un link para acceder a un drive donde dejar su nombre, apellido, su contacto para que nosotros podamos entrar en contacto con ustedes, enviarle lo que hacemos. Y bueno, esta es una nueva sesión de este taller para dirigentes sindicales. Hoy día lo dedicamos a temas muy importantes y muy actuales, porque este año justamente desde el 1 de agosto entró en vigencia la ley Carin, ¿no es cierto?, que me imagino que ustedes conocen o quieren conocer. Y justamente hoy día tenemos con nosotros a Natalia Mesías, que es una compañera con la cual hace años trabajamos estos temas. Ella se presentará, pero tiene ya un trabajo dirigencial en el sector de la salud privada y le toca ver este tema desde muy cerca, digamos, en el lugar de trabajo y también haciendo lobby parlamentario. Entonces, yo sin más, dejo la palabra a Natalia para que puedas comenzar y tomar la rienda del asunto. Y eso, ojalá que se den preguntas, comentarios, dudas, a las cuales Natalia podrá contestar o comentar. ¿Ya? Que tengan un buen taller. ¿Vay, Natalia? Gracias, Pato. Bueno, saludarlas, saludarles a todas, a todos quienes están conectados, quienes están viendo esta sesión. Contarles un poco que, bueno, yo soy Natalia Mesías Quila, soy dirigente sindical de la salud privada, presidenta del Sindicato Clínica Universal Desarrollo y la directora legislativa de FENASAP, que es la Federación Nacional del Sindicato de Salud Privada. Y es desde ahí donde nosotras hemos ido trabajando temas de violencia y de acoso en el trabajo y también tuvimos la oportunidad de poder participar en la discusión legislativa en la comisión de trabajo de ambas cámaras durante se tramitaba el proyecto. Y hoy vamos a hablar de, como dice ahí el título, poder eliminar la violencia y el acoso en el trabajo y cómo finalmente se relaciona el convenio 190 y la ley CARIN, que entró en vigencia el 1 de agosto. Primero señalar que la OIT tiene una definición para la violencia y la señala como un conjunto de comportamientos, de prácticas que no son aceptables, de amenazas o prácticas que se puedan manifestar una vez o de manera reiterativa en el tiempo. Y eso es clave porque antes se sostenía que tenía que ser repetida la conducta para que ésta se constituyera como una causa de violencia, ahora basta con que sea una vez, y que estas conductas puedan tener por objeto de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico, y también incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y aquí algunas cosas antes ya de introducir lo que es el convenio 190 y cómo se materializa a través de la ley CARIN, un poco conocer algunas situaciones que se pueden vivir en los espacios de trabajo y que constituyen acoso laboral o violencia en el trabajo. Como por ejemplo, como aparece ahí, ignorar a una persona que un equipo pueda descartar las ideas, que no le pueda permitir expresarse, que lo puedan rechazar o aislar. La violencia sexual que puede estar muy instaurada en espacios de trabajo donde hay una simetría muy grande de poder, con insinuaciones de los jefes o de los mismos compañeros de trabajo. Miradas que puedan ser inapropiadas o que puedan estar molestando a la persona que lo sufre. Condicionar situaciones laborales a cambio de favores sexuales. Solamente basta con que se pueda mostrar algún camino de poder mejorar una situación laboral a cambio de un favor que no corresponde, ya pasa a ser violencia sexual. O vivir injusticia, no tener el reconocimiento en los equipos de trabajo, no dar permisos y a otras personas. Sí, por ejemplo, no reconocer el trabajo que hace o que recibe la otra persona o cualquier otra situación que pueda constituir una injusticia dentro de los espacios de trabajo. Las descalificaciones, y esto es súper importante porque tanto el Convenio 190 y la ley que finalmente se materializa en un sentido, es para hombres y es para mujeres, no es una ley que sea solamente para mujeres. Y en los espacios más masculinizados es donde las descalificaciones muchas veces están normalizadas. Tratar agarabatos o tratar con sobrenombres, están muy normalizadas y también se constituyen como conductas violentas en el trabajo o como acoso laboral. Culpar por faltas que otros cometieron, poner trabas, no dar la información que corresponde, o también sembrar dudas en los equipos de trabajo en relación a una persona o a una situación, o también enviar correos o mensajes internos sobre todas las personas que están con teletrabajo, con calumnias o situaciones que no corresponden a los trabajos. Lo mismo que burlarse, puede ser directamente hacia la persona o también puede ser atrás, o sea, hablar de la otra persona sin su consentimiento. O crear estos triángulos de acoso que estaban muy callados en algún minuto, donde habían víctimas, espectadores y el agresor también. Entonces, todas estas situaciones, muchas veces los espacios de trabajo estaban normalizadas o también pudieron estar en las sombras, como se le llama también, donde nadie quería hablarla. Los abusos de autoridad, que son muy comunes en los espacios de trabajo, de actuar hostilmente con los trabajadores, con las trabajadoras, gritar o dar malos tratos. Esto lo recalcamos mucho porque fue una de las dudas que tenían algunos parlamentarios mientras se tramitaba la ley, qué iba a pasar si se le levantaba un poco la voz a un trabajador o una trabajadora. Y en ese sentido tiene que haber claridad que no todas las personas, no todos los trabajadores, no todas las trabajadoras, sienten de la misma manera. Entonces, aquí en este sentido, y todo lo que veamos aquí en adelante en la clase, hay que tener mucha claridad de lo importante que es el consentimiento. Si a una persona no le gusta que le hablen con garabato, lo debe manifestar y si ya se continúa esa conducta, se constituye como una situación de abuso y puede haber otra persona que quizás le dé lo mismo, que no le importe y que no sea esa una causal de violencia o de acoso en el trabajo. Menospreciar también o, que pasa también en los espacios de trabajo, darse el crédito, las jefaturas, por el trabajo de algún trabajador. Sembrar miedo también, hacer amenazas de despido, que es muy común si es que no se hace algún trabajo o se solicita de mala manera. Y la violencia física, que también pasa en muchos espacios de trabajo lamentablemente hasta el día de hoy, como ataques físicos por diferencias de opinión o por diferencia con algunos intereses y que puedan constituir agresión de algún trabajador o alguna trabajadora. Y tenemos ahí también un término que ha sido nuevo, que es que pocas personas no hemos dado cuenta que lo conocen, el mansplaining, que es un tipo de violencia machista, que desestima finalmente las experiencias de vida de alguna mujer y que se da mucho, en menos cantidad ahora con el tiempo, pero se venía dando mucho en los espacios sindicales. Y esto es básicamente cuando alguna mujer habla, expresa su opinión, señala algún relato y algún hombre interrumpe a la mujer para explicar lo mismo que ella está explicando o explicar alguna cosa que él cree que esta mujer no sabe. Tomar actitudes condescendientes también constituye esa conducta o pretende actuar en relación al poder. Eso también es importante, tener claridad de estas conductas. Cuando nosotros hablamos de acoso laboral o de violencia en el trabajo, es un poco esto. Hay otras, pueden haber otras conductas que también constituyen, que quizás no están aquí, como los chistes machistas, cómo burlarse de otras personas. Y en ese sentido es clave que las dirigentes sindicales, los dirigentes sindicales y los trabajadores también, las trabajadoras puedan tener claridad de qué son estas conductas, que hay conductas que durante mucho tiempo estuvieron normalizadas, pero que hoy constituyen conductas de violencia en el trabajo y de acoso laboral que deben ser erradicadas de los espacios laborales. Los contextos de violencia de género en el mundo del trabajo, en ese sentido hay que tener claridad que hay ciertas cosas que enmarcan lo que va a ser el convenio 190 y la ley CARIN, y es que la violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales es una discriminación de género, y si nos vamos a la estadística, son estos grupos, las mujeres y las disidencias, quienes sufren finalmente más violencia en el trabajo, más acoso laboral y acoso sexual en el trabajo. Y esta discriminación evidentemente muchas veces se da por razón de género. La violencia en el trabajo es un problema que afecta a todos los países, que afecta a todas las ocupaciones. Ahí, si nos vamos a las estadísticas, quizás podemos encontrar tipos de violencia, tipos de acoso laboral en algunos sectores productivos, pero es en todos que finalmente se terminan viviendo estas conductas. Después de la pandemia que entró el teletrabajo y quedó anclado, dentro de las modalidades de trabajo, también se vive mucha violencia en esos espacios, no solamente en los lugares donde la gente trabaja de forma presencial, sino también a través de las redes que se pueden ocupar para el teletrabajo, y también en el sector público y en el sector privado se vive de la misma forma la violencia en el trabajo, la violencia de género también. Y es importante que en el ámbito laboral se puede manifestar de dos formas, el acoso sexual y el acoso sexista, que lo recalca muy bien la ley, y todas estas conductas finalmente pasan a ser incompatibles con el trabajo decente y la justicia social, que es lo que ha indicado la Organización Internacional del Trabajo y es como, como decía al comienzo, se enmarca el convenio 190. La desigualdad de las partes y el desequilibrio de poder, las asimetrías de poder entre el agresor y la víctima, es donde más se constituyen violencia en el trabajo, acoso laboral y violencia en razón de género. Entonces, todos estos puntos es finalmente lo que nos da las claridades de cómo existe en el mundo del trabajo, sector público o privado, la necesidad de poder tener normas, de poder tener leyes que nos permitan erradicar la violencia y el acoso en el trabajo y la violencia por razón de género. ¿Por qué hemos hablado tanto sobre todo este año? ¿Y por qué es tan importante hacerse cargo de esa violencia y de ese acoso en el mundo del trabajo? Y es porque también pasamos mucho tiempo en nuestros espacios laborales, pasa a ser un lugar donde estamos la mayor cantidad de horas en el día y estas situaciones afectan a la salud física, a la salud psicológica de una persona, a la salud sexual de las personas, su dignidad, su entorno familiar y social. Y no olvidemos también que cada trabajador, cada trabajadora tiene un mundo fuera, ¿cierto?, de sus espacios laborales, que muchas veces basta con una situación dentro de su trabajo para que se puedan desencadenar muchas situaciones que incluso llegan, lamentablemente, al suicidio de trabajadores o trabajadoras en sus espacios laborales. Es una amenaza, por cierto, para la igualdad de oportunidades y el trabajo decente, como lo decíamos anteriormente, son las mujeres y las disidencias, los grupos donde reciben más violencia y acoso en los espacios de trabajo, y son las mujeres muchas veces o las disidencias que optan por dejar los espacios de trabajo. Se transforma esto en una amenaza para las oportunidades de trabajo, para poder permanecer en un lugar protegido, para poder ejercer el trabajo. Está claro que constituye una violación y un abuso a los derechos humanos de las personas y a los derechos fundamentales, y en ese sentido yo creo que es la premisa para poder trabajar esta situación en los espacios laborales y poder erradicarlo. Afectan también la calidad de los servicios públicos y privados e impiden el acceso y la mantención en el trabajo de las mujeres. Y esta fue una de las razones que expusimos en ambas cámaras del Parlamento, de la Comisión de Trabajo, de poder decir a aquellos que se resistían a poder votar esta ley, a poder avanzar en las leyes que nos permiten estos derechos, de decir, entre mayor y mejor calidad tiene el trabajador en su espacio de trabajo, de respetar sus derechos, de resguardar, y no vivir violencia en el trabajo, y no vivir acoso laboral, entre mejor eso sea, mejor va a ser la productividad de la empresa o del sector productivo. Y en ese sentido las cifras avalan que los lugares que tienen, que están libres de violencia, libres de acoso en los lugares de trabajo, sin duda que la calidad de los servicios y de la producción ha mejorado. Teniendo toda esta claridad y todos estos problemas que vienen hace mucho tiempo vulnerando a los trabajadores y a las trabajadoras, es que nuestro país decide ratificar el Convenio 190. Un convenio, para quienes no saben, es el Tratado Internacional Vinculante, que va a generar obligaciones a los estados que ratifican de poder cumplir esas normas internacionales del trabajo. Añadido al Convenio 190, viene la Recomendación 206, que va a proporcionar orientación sobre cómo implementar finalmente el convenio en el país. Los principios fundamentales que tiene el Convenio 190, bueno, decir también como contexto que el Convenio 190 de la OIT sale en el 2019, lamentablemente nuestro país no pudo ratificar el convenio en el gobierno de Sebastián Piñera, y es el presidente Boric quien finalmente cumple con una de sus promesas de poder ratificar el convenio y de poder avanzar e instrumentalizarlo a través de una ley, que finalmente es Ley CARI. Y los principios fundamentales que tiene este convenio es poder respetar, promover y asegurar que todas las personas, todos los trabajadores y las trabajadoras, y si ustedes leen también en el convenio, no solamente quienes trabajan de manera formal, sino también aquellos que están de manera informal, aquellos que van a hacer prácticas a los lugares de trabajo, o espacios que no solamente puedan significar el lugar de trabajo, sino los traslados, puedan estar libres de violencia y de acoso. Adopta también un enfoque inclusivo, integrado, teniendo en consideración y teniendo un enfoque de género, que se ve también hoy dentro de Ley CARI, como también esta es una ley que trae perspectiva de género y que todo el tiempo que se trabajó y que se discutió en el Parlamento fue con un enfoque de género teniendo las claridades de lo que señala la estadística, que quienes sufren mayor violencia son las mujeres y las disidencias. Reconoce también las funciones y las atribuciones de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, teniendo claridad de cómo impactan finalmente sus responsabilidades. Este es un trabajo para poder llevar a cabo el Convenio 190, es un trabajo tripartito, donde tanto los empleadores, el Estado, y los trabajadores, las trabajadoras, los representantes de ellos también y de ellas, tienen la obligación y responsabilidades específicas para poder instaurar y llevar a cabo este convenio. Respeta también y promueve los principios fundamentales del trabajo y fomenta el trabajo decente. Trae, como lo decía al comienzo, indicaciones de cuáles son los espacios donde se debe erradicar la violencia, quiénes son las personas que impacta finalmente este convenio y cómo podemos ir a instrumentalizarlo a través de leyes. La ley CARIN cumple una parte, pero sin duda que falta aún poder abordar otros espacios y otras personas también que están dentro del Convenio 190. Garantiza también el derecho a la igualdad, a la no discriminación, y como lo decíamos al principio, incluye a los trabajadores, a los grupos más vulnerables, no solamente a las disidencias también, sino a los grupos migrantes, y a cualquier trabajador o trabajadora que pueda estar en situación de vulnerabilidad y que esté afectado o afectada por la violencia en el trabajo o el acoso sexual. Ahí es lo que mencionaba anteriormente, a quién protege el Convenio 190, a todas las personas que puedan estar trabajando, sean del sector público o privado, que este sea un empleo formal e informal, va a depender de las modificaciones a las leyes, cómo va a impactar en estos grupos, ley CARIN está para el sector público, para el sector privado, y faltan, sin duda, otros grupos que no están dentro de las modificaciones que trae esa ley. También aquellos que trabajan en zona rural o urbana, y cualquiera sea su situación contractual, ya sea honorario, que puedan tener contratos o aquellos que tienen contratos temporales, también están dentro de este convenio. Las personas que puedan estar en formación, pasantes, becarios, los alumnos o alumnas en práctica, hemos visto, ¿cierto?, cómo han llegado lamentablemente a situaciones de suicidio, aquellos que están haciendo su práctica, aquellos que están aprendiendo para poder ejercer una profesión o un oficio, cómo han sido acosados en sus espacios de práctica y que lamentablemente han llegado a esas situaciones. Aquellos trabajadores también que su relación contractual haya terminado, ya a las personas cesantes. Aquellos que son voluntarios en espacios de trabajo, se da mucho en la salud privada y pública que hay voluntarios, el convenio 190 también los protege. Y personas que puedan ejercer autoridad o responsabilidades de empleador también. Esta no es una ley que finalmente, que discrimine, ¿cierto?, y diga, no, las jefaturas, por ejemplo, no viven situaciones de violencia. Sí, las viven, viven situaciones de violencia o de acoso en sus espacios de trabajo y el convenio 190 también los integra dentro de él. Aquí pueden ver los espacios de trabajo que protege el convenio 190, como yo ya decía antes, los espacios públicos o privados en el lugar de trabajo, los desplazamientos, los viajes, los eventos o actividades sociales o de formación que tengan que ver con el trabajo. Y esto se da mucho, hay muchos trabajadores o trabajadoras que deben salir de su espacio físico de trabajo a algún evento, a algún viaje a otra sucursal o a alguna actividad que sea de formación. Y aquí también pueden ser vulnerables de sufrir violencia, de sufrir acoso o de sufrir un acoso sexual. Y el convenio 190 también protege estos espacios que salen, ¿cierto?, del lugar más formal de trabajo. Donde los trabajadores busquen su remuneración, ya no se da mucho en Chile, pero hay espacios aún que queda que el trabajador tiene que ir a un banco o a otra entidad para poder cobrar su remuneración. Los lugares donde toma descanso, donde come o donde hay instalaciones sanitarias o cambio de vestuario también están consideradas dentro de los espacios que protege el convenio 190. Las comunicaciones relacionadas con el trabajo, que ya lo mencionábamos antes, como ya tenemos un gran sector, ¿cierto?, que está dentro del teletrabajo, las tecnologías de información y de comunicación, tanto de pares o de jefaturas hacia los trabajadores, están protegidos para que estos sean espacios libres de violencia y que, así como también lo establece la ley de teletrabajo, estén regulados con un descanso necesario y que la jefatura u otro compañero o compañera no esté fuera del horario de trabajo escribiendo o enviando correos, pues pueden ser cualquiera de las tecnologías que pueda estar usando. Alojamiento proporcionado por el empleador, si es que en el trabajo se requiere, hay espacios de trabajo, ¿cierto?, donde trabajan ciertos días seguidos y tienen alojamiento dentro de su trabajo, ese espacio también está protegido y los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo que sin duda son espacios donde en su mayoría las mujeres y las disidencias también viven situaciones de violencia o de acoso sexual. Los desafíos legales que trae el convenio, como yo lo mencionaba antes, era de poder armonizar las leyes que ya teníamos en relación a esas materias y esto se materializa, ¿cierto?, en el proyecto de ley que es más conocido como Ley CARI, pero es un proyecto de ley que modifica el código del trabajo y otros cuerpos legales, esos cuerpos legales se refieren al estatuto de los servicios públicos y también al estatuto de las municipalidades y lo modifica en materia de sanción, de prevención e investigación del acoso y la violencia en el trabajo y se conoce como Ley CARI. Es súper importante que esta es una ley que abarca ambos sectores, privado y público y que en algún minuto surgió la dificultad, ¿cierto?, de decir, no solamente el sector privado va a tener esta ley, pero es ahí donde se recalca la importancia de que también se incluya al sector público porque también es ahí donde se vive violencia. No hay discriminación de decir, yo trabajo en el sector público, son espacios libres de violencia, no, tampoco lo es en el sector privado, sabemos que ambos sectores viven violencia y el convenio 190, ¿cierto?, se materializa a través de esta ley modificando lo que ya teníamos en el Código del Trabajo, lo que ya existía en estos otros cuerpos legales y queda una parte del convenio 190 dentro de estas modificaciones. Hay cosas que nos faltan de poder materializar dentro de las leyes del convenio 190 como los trayectos por ejemplo o la violencia doméstica que también la incluye el convenio 190 y que sin duda se abrió una discusión muy grande cómo nos hacíamos cargo de la violencia doméstica pero es algo que queda pendiente y que sin duda hay que trabajarlo porque es una realidad también que se ve en los espacios de trabajo. Y bien, la ley Karin como dice ahí modifica el trabajo y otros cuerpos legales tiene la ley Karin que es la 21.143 incluye dentro de la ley con claridades qué modifica en el Código del Trabajo qué modifica en el Estatuto de Servicios Públicos y qué modifica también en los Estatutos de Municipalidades. Importante esto porque viene de forma separada cómo se modifican ciertos artículos de cada uno de estos cuerpos legales en materia de prevención qué deben hacer ellos estos espacios en materia de prevención cómo se debe investigar una situación de violencia en el trabajo y de acoso laboral o acoso sexual y las formas en que éstas se deben sancionar ya por eso hay que tener claridad y siempre invitamos nosotras a poder leer la ley a poder tener claridades cómo se va a aplicar en nuestros lugares de trabajo dependiendo si son el sector público o el sector privado qué contiene la ley y aquí es súper importante tener esta claridad que finalmente es lo que la ley nos va a permitir hacer en una situación así y como dice ahí regula el acoso sexual el acoso laboral y la violencia en el trabajo tanto en el sector público como en el sector privado y esto es una de las cosas que más se ha celebrado y es que elimina el requisito de que sea reiterado el acoso o que sea reiterada la violencia en el trabajo para que esta conducta se sancione ¿cierto? y además se incorpora ya que no estaba incluido dentro ni del código del trabajo ni de estos otros estatutos administrativos la violencia en el trabajo antes de esta ley solamente teníamos incorporado el acoso laboral y el acoso sexual y con esta ley se viene a incorporar la violencia en el trabajo ejercida por terceros ajenos a la relación laboral y aquí es muy importante tener esta claridad porque hay servicios la salud el comercio cualquier servicio de atención a clientes a pacientes o relaciones con servicios tercerizados ¿cierto? va a constituir una violencia que es ejercida por terceros que están ajenos a nuestra relación laboral y a nuestro espacio laboral además incluye el poder establecer un protocolo de prevención del acoso laboral eosexual y la violencia en el trabajo y esto específicamente es muy importante porque uno de los objetivos que tiene la ley es poder prevenir el acoso es no llegar a la investigación y a la sanción sino solamente con este trabajo de prevención hacer un trabajo que quizás va a durar mucho tiempo en transformar las relaciones laborales pero que va a permitir como lo decíamos al comienzo de distinguir situaciones que están normalizadas o que están ahí medio escondidas y que son conductas de acoso laboral o sexual y violencia en el trabajo y además va a permitir también esa reflexión dentro de los espacios de trabajo de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y también de tener en consideración el consentimiento de la persona que es algo que en los lugares de trabajo no está establecido es difícil que una persona pueda decir sabes que a mí me molesta que me hablen así y que no se le atribuya es que es sensible o qué es esto u otros adjetivos ya entonces en ese sentido es importante que las empresas puedan establecer sus protocolos de prevención que pueda haber claridad en ellos para poder erradicar y mitigar las conductas que puedan estar constituidas como acoso laboral acoso sexual o violencia en el trabajo incorpora también las medidas de resguardo y de reconocimiento de atención psicológica temprana para las personas que están denunciando y en ese sentido es importante de que el proceso si ya no logramos a través de la prevención poder erradicar estas conductas de acoso laboral sexual o de violencia en el trabajo y si ya entramos en la parte de la investigación es importante que la víctima ¿cierto? pueda tener sus medidas de resguardo y pueda tener también una atención psicológica temprana que le permita y que avale también las denuncias porque mucha gente dice yo no quiero denunciar porque me pueden despedir o porque pueden aumentar los maltratos ¿cierto? pero lo que indica la ley es poder resguardar y poder también dar atención psicológica a aquellas personas que están denunciando se mejoran y se perfeccionan los procesos de investigación del acoso sexual y laboral en el sector público en lo que atañe a los estatutos administrativos y se refuerza el rol de la dirección del trabajo en este sentido para poder hacer las denuncias ¿cierto? y para que sea esta entidad quien pueda llevar a cabo los procesos de investigación y sanción si así lo requiere el trabajador y lo mismo con la Contraloría General de la República en lo que tiene que ver con el procedimiento de investigación y en ese sentido también es importante que los protocolos de prevención sean desarrollados de la mejor manera para poder entregar la efectiva prevención de las situaciones que se puedan estar viviendo en los espacios de trabajo y para eso es importante que estos protocolos de prevención puedan contener la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales y que eso se pueda hacer y lo hemos manifestado en ese sentido con apoyo de los comités paritarios con el sindicato y con los comités de aplicación de la encuesta SEAL para que se pueda identificar los peligros y los riesgos psicosociales del lugar de trabajo de manera muy limpia por decirlo de alguna manera porque no todos los trabajos van a tener los mismos peligros o van a tener los mismos riesgos psicosociales cada lugar de trabajo cierto es un mundo y va a tener diferentes con otro espacio o con otros sectores productivos va a tener diferentes peligros va a tener diferentes riesgos psicosociales o conductas que ya puedan tener manifestadas en sus lugares de trabajo que tengan que ver con el acoso laboral sexual o la violencia en el trabajo la identificación de eso para poder generar el protocolo es la clave para poder no solamente erradicar sino que prevenir estas conductas también las medidas para prevenir y controlar esos riesgos ¿ya? cómo vamos a medir la eficacia de esas medidas cómo vamos a mejorar y vamos a corregir esto continuamente la ley lo señala muy bien de que este de que este protocolo de prevención cierto pueda tener claras las medidas que va a utilizar para prevenir estos riesgos que ya identificó estos peligros o estas conductas y cómo va a controlar esos riesgos pero también también es importante que la empresa en conjunto también con el comité de aplicación el comité paritario y los sindicatos pueda medir la eficacia de este protocolo una vez ya instalado es importante decir si está mitigando los riesgos que descubrimos en la identificación o quizás se puedan dar cuenta de que las medidas que están usando no son efectivas y no están permitiendo una prevención que pueda ser real y que esté siendo efectiva y ese trabajo va a permitir por supuesto de poder mejorar o corregir las medidas que puedan tener para esta prevención es por eso que indica también la ley cada cuánto tiempo tienen que hacer la revisión hacer la bajada a los trabajadores y a las trabajadoras porque en el espacio laboral desde la gerencia hasta las personas que trabajan de forma tercerizada deben conocer este protocolo de prevención deben conocer las medidas que tiene este protocolo y también deben tener este feedback con la empresa o la persona encargada de hacer esta revisión de decir esto sí está funcionando o esto no está funcionando debe contener también las medidas para prevenir el acoso sexual laboral y la violencia en el trabajo como lo decíamos al comienzo conforme a la naturaleza de los servicios debe tener claridad que cada una de las medidas sean efectivas para los lugares de trabajo y que estas mediciones también permitan decir esto está impactando a los trabajadores de la empresa y también está la empresa mandante debe tener claridad también cómo está impactando en las empresas que son tercerizadas y que están dentro del lugar de trabajo y las medidas de resguardo de privacidad y la honra de todos los involucrados en el procedimiento de investigación y esto es súper importante porque no solamente incluye a las víctimas o a la persona que está denunciando una situación de acuso laboral acuso sexual o violencia en el trabajo sino también incluye este resguardo de privacidad y de honra incluye a quienes son denunciados aquellos trabajadores personas que son denunciadas y también aquellos que son testigos de estas situaciones y que van a aportar a la investigación del caso que esté siendo denunciado los instrumentos y acciones que una vez entra en vigencia la ley el primero de agosto se han puesto en conocimiento de los trabajadores y las trabajadoras han sido también quienes van estos instrumentos son quienes van a ser de cooperación para poder formar estos protocolos de prevención y de investigación y de sanción y tenemos para el sector privado también la circular de asistencia técnica para la prevención realizado por la SUCESO que es una circular que indica claramente cómo debe ser estructurado y realizado el protocolo de prevención el reglamento desde la subsecretaría del trabajo con las indicaciones claras para cómo se debe efectuar las investigaciones en caso que las conductas no hayan sido erradicadas a través de la prevención y se hayan constituido como situaciones de acoso laboral acoso sexual o violencia en el trabajo el dictamen de la dirección del trabajo que fija el sentido y el alcance de la ley y además establece los derechos y obligaciones de las contraspartes en la relación laboral y también da indicaciones claves para poder realizar la investigación y a quienes también debe dirigirse el trabajador o la trabajadora o la persona denunciante también está la guía práctica de la prevención del acoso sexual y violencia en el lugar de trabajo que es de la subsecretaría de previsión social y que esta guía también contiene la circular el reglamento del dictamen y las de forma más didáctica ¿cierto? cómo poder hacer estos protocolos de prevención y también cómo poder realizar el procedimiento de investigación y de sanción y también para el sector público está la actualización de instrucciones técnicas que incluyen los aspectos que considera la ley en relación a los instrumentos que se deben modificar en los estatutos de servicio público y también los estatutos administrativos del sector municipal y que es importante aquí las campañas de difusión y sensibilización la mutual hizo una campaña mientras la ley entraba en vigencia de poder hacer este cambio cultural y también a través de esta campaña de difusión y sensibilización se hace la invitación sobre todo a los sindicatos que en los espacios de trabajo puedan hacer también estas campañas de difusión y sensibilización como dice ahí desde la dirección del trabajo desde relaciones laborales se ha hecho esta campaña de difusión y de capacitación se ha hecho un plan de capacitación también hacia actores del sector público y privado desde las organizaciones representantes de los trabajadores también de las organizaciones que representan a los empleadores a las pymes y aquellos grupos empresariales que también por supuesto tienen que tener esta capacitación para poder instalar dentro de sus espacios de trabajo la ley también están las campañas de difusión a través de la página web de redes sociales podemos encontrar podcast también que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera la ley y mientras entraba en vigencia en el mes de agosto las radios nacionales y regionales hicieron una campaña bien fuerte de la ley y que esto permitió también poner el tema de ley Karin en la conversación ¿cierto? de familias de trabajadores y trabajadoras de que finalmente era la ley mucha gente se preguntaba ah pero si yo voy a decir esto me van a me van a pasar por ley Karin se generaron esas conversaciones pero generalmente es importante que estas conversaciones se puedan generar porque permiten decir oye nosotros nos volábamos de esta esta persona y ahora eso ya no se debe hacer eso permitió esas campañas permitieron que esta conversación se instalara y que pudiera también los trabajadores y las trabajadoras tener una reflexión acerca de lo que estaba normalizado de lo que se venía haciendo en tema de relaciones de trabajo y relaciones interpersonales en los espacios de trabajo y que también a través de esta reflexión se pudiera decir oye esto ya no lo tenemos que hacer y sin duda que este este trabajo va a permitir que muchos años los que tienen hijos e hijas acá nietos nietas estas generaciones nuevas puedan llegar a espacios laborales sin violencia sin acoso laboral o acoso sexual y la plataforma de denuncia electrónica de ley CARIN en la dirección del trabajo si es que la el trabajador o la trabajadora la persona que vaya a efectuar la denuncia quiera hacerla a través de la dirección del trabajo ya es una plataforma que está disponible y que cada trabajador o cada trabajadora puede utilizar es importante en este sentido que podamos tener claridad la clase no permite que podamos detallar cada cosa que está en el que se modifica en el código del trabajo o que se modifica en el estatuto administrativo del sector público o el estatuto administrativo de las municipalidades la clase no nos permite eso pero sin lugar a duda que estas modificaciones están permitiendo hoy tres meses de entrar en vigencia la ley poder mitigar los riesgos de violencia y acoso en los lugares de trabajo para poder erradicar conductas que se puedan constituir como violencia en el trabajo o acoso laboral o acoso sexual y es el camino que finalmente y es el objetivo que la ley trae que podamos a través de los sindicatos sobre todo sé que acá hay varios dirigentes y dirigentes sindicales que podamos implementar la ley en los espacios de trabajo y que podamos ser también aquellos vigilantes de esta ley de su cumplimiento y también de cómo aquellas medidas que están siendo instauradas a través de los protocolos puedan ser efectivas para para los trabajadores y para las trabajadoras en ese sentido y ya para finalizar me parece súper importante poder recalcar que la necesidad que tenemos en nuestro país de transformar las relaciones laborales de comprender que cada trabajador cada trabajadora vive situaciones de violencia muchas veces dentro de sus hogares por eso el convenio también lo incluye no lo incluye la ley pero lo incluye el convenio pero y estas situaciones de violencia que se viven fuera del hogar el trabajador y la trabajadora las llevan a sus lugares de trabajo llevan esta carga por eso una de las razones de poder tener espacios libres de violencia lugares de trabajo donde se pueda efectuar la labor de forma armoniosa sin esas trabas que puedan significar que muchas personas dejen sus trabajos que muchas personas lamentablemente lleguen a situaciones del suicidio y que el poder transformar estas relaciones laborales nos permita también transformar las relaciones interpersonales que tenemos no solamente en los espacios de trabajo sino fuera de él así que muchas gracias si tienen dudas podemos ir aclarándolas ahora entiendo que Pato no está pero estás tú Antonia o no si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo encendiendo su micrófono nos escucha Anton nos escucha ahora sí ahora sí ya si si tienen alguna pregunta la pueden hacer prendiendo su micrófono o si no también la pueden escribir por el chat en caso de que no puedan hablar voy a dejar de compartir para que nos veamos todas y todos no sé si tienen dudas o quieren compartir alguna reflexión o algo que ustedes puedan estar viviendo en torno a la ley me imagino que ya en todos los espacios de trabajo ya están instalados los protocolos de prevención y los procedimientos de investigación y sanción si quieren comentar algo si les ha ido bien o les ha ido mal yo Natalia pienso comentar algo que hay que tener mucho ojo con la bajada que son las empresas de la sensibilización porque en algunos aspectos que me tocó vivir que lo tuve que frenar me hicieron una invitación porque las empresas que hacen contratan grupos de abogados de tal parte no precisamente abogados de la empresa para que te hagan la bajada a los trabajadores primero hay una resistencia importante desde el año empresarial de que la gente no tenga información puntual para poder hacer el trámite de denunciar el proceso de la denuncia hay muchos trabajadores también que no saben que el protocolo tiene que ir inserto en el reglamento interno que la gente no se lee cuando uno hace la bajada la empresa hace la bajada desde la misma empresa yo como sindicato ya había realizado cursos y tú sabes también que la federación hemos hecho varios cursos en muchas partes y uno ya sabe la dinámica del curso y que esto me tocó vivir que ridiculiza esa forma de violencia por ejemplo me tocó vivir que a mí me molestó mucho personalmente donde ridiculizaban una situación de violencia con que un jefe le estuviera echando crema en las manos a una trabajadora entonces ahí la abogada decía que si esto ustedes piensan que es acoso no es acoso porque él está echando crema en las manos entonces yo me acerqué a la gerenta en ese momento le dije puede ser impresentable que ustedes ridiculicen una situación tan grave como la ley Carin porque la gente se suicida por la violencia en el trabajo y ustedes no pueden hacer un sketch donde la gente en vez de estar procesando y tomando criterio y tomando conciencia de su comportamiento la gente se esté riendo por el sketch entonces yo no sé si hay un mecanismo de supervisión a través del ADT que también les revise cómo hacen la bajada correctamente y no tengamos estas situaciones que ridiculizan los espacios donde en este caso era un sketch en que el jefe le echaba crema en las manos y le echaba las manos a la trabajadora eso me preocupa más de cómo las empresas hagan la bajada y que la gente lo tome muy livianamente porque en el fondo ridiculizan ciertas situaciones que nosotros anteriormente antes de la ley encontrábamos normal y que eso hay que cambiar entonces no sé si hay alguna forma de que la inspección o no sé si a lo mejor tú tienes algún dato de cómo uno puede pedir una supervisión de cómo no sé si hay un reglamento donde hacen la bajada yo sé que hay una obligación detrás de eso pero de la forma que hacen la bajada las empresas a los trabajadores que particularmente cuesta mucho que hagan la bajada a los trabajadores porque primero piensan por los jefes de que tomen que hagan bien la bajada sensibilizando de forma correcta no ridiculizando situaciones en que han vivido los trabajadores que sí son cosas violentas que nosotros normalizamos algunas veces y segundo lo que yo tengo duda a pesar de haber ido a muchas clases de ley Carín es que lo que a mí me comentó el abogado que estaba dando ese día que tuvo una discusión dentro del mismo curso en el aula es que lo que yo sabía que cuando hay protocolos internos en la empresa uno primero hace la denuncia a través de la empresa pero yo lo que entendí quizás tú tienes la respuesta más correcta es que igual el trabajador puede hacerlo de forma paralela la inscripción del trabajo pero en ese momento el abogado que contrató a la empresa dijo que no porque primero claramente si la inscripción va a fiscalizar tiene que haber una denuncia de hecho de la empresa para que se haga la revisión del caso pero ellos no dejaron claro y tampoco hablaron con claridad que uno puede hacer la denuncia paralelamente después de la ley porque antes uno igual podía hacerlo pero ahora lo que se habla en el entorno de la empresa es que no es necesario que el trabajador haga la denuncia paralela a la inscripción porque ya porque ellos no le dan la opción al trabajador que opte por sí solo a que la denuncia se envíe a la inscripción sino que les informan como que no es necesario porque hay un protocolo interno de revisión entonces yo no sé si eso está claro que el trabajador puede paralelamente igual hacer la denuncia la misma denuncia ante la empresa y paralelamente a la inspección del trabajo no sé si tú me puedes aclarar eso si hay alguna claridad de eso sí o sea la ley y voy a partir por lo segundo que tú mencionas la ley indica que finalmente es el trabajador o la trabajadora dónde va a iniciar y dónde va a colocar la denuncia puede ser dentro de la empresa con la persona que la empresa designó como encargada para recibir la denuncia o si a la persona eso no le da la confianza necesaria la puede hacer a través de la dirección del trabajo y en la dirección del trabajo no solamente la puede hacer a través de la página de la dirección del trabajo puede ir también a la dirección del trabajo entonces finalmente esa es una decisión propia de la persona que está denunciando y lo primero que tú mencionabas que lo hemos visto en algunas empresas y que lo que han hecho finalmente algunos sindicatos es pedir la fiscalización de cómo se está instalando los protocolos de prevención y los procedimientos de investigación dentro de los reglamentos internos porque bueno ahí está la clave de que estos protocolos deben estar en el sector privado por lo menos dentro de los reglamentos internos de higiene de orden y seguridad en el trabajo y se puede pedir la fiscalización finalmente de que se haga la revisión de cómo se está haciendo esta bajada y lo que contiene la ley al respecto ahora igual es importante que la ley señala también los tiempos necesarios para poder capacitar para poder hacer la bajada de la ley para hacer la sensibilización y en ese sentido también es importante si no se está haciendo poder pedir la fiscalización uno podría pedir la fiscalización porque claro están en como te dije administrativamente cumplen con la ley muchas todas las empresas la mayoría cumplen con la ley porque se metieron en el protocolo dentro del reglamento interno sino que en la práctica donde está la falla claro porque están haciendo bien la bajada porque en el fondo le bajan el perfil a las situaciones de violencia ridiculizando ciertas situaciones donde el trabajador queda confundido como que si es esto es demasiado yo voy a denunciar esto y esto no es para denunciar realmente te dan vuelta la situación en que tú tengas dudas de que si es denunciable o no entonces yo lo voy a tener súper presente y gracias por la información de pedir la fiscalización a través del ADT de cómo ellos hacen la bajada porque en todos estos meses que ha regido la ley yo creo que yo no sé si hay una hay un tiempo determinado para que hagan la bajada a las empresas o le exigen tanta publicidad en tanto tiempo o tantos cursos en tanto tiempo porque en el fondo los sindicatos tenemos que impulsar y exigir a las empresas que hagan la bajada como corresponde y si bien es cierto las denuncias son personales y confidenciales pero eso no quiere decir que el sindicato se desmarque de los casos y las situaciones que en este caso le afectan a los socios es un crecimiento constante de que hay dos denuncias por esto y finalmente lo que pasaba antes de la ley Karin que espero que no pase ahora es que las empresas siempre la respuesta es un copy-paste o sea no se alcanzan a constatar los hechos denunciados por el trabajador es una respuesta fue una respuesta permanente durante muchos años donde el trabajador estaba en una relación de poder súper súper asimétrica donde nunca uno el trabajador como trabajador común y corriente no podía no podía justificar ni podía argumentar ni podía comprobar la situación de acoso y de violencia en el trabajo entonces es súper preocupante que además que lo que vemos en la estadística que desde primero de agosto hasta ahora hay más de más de 3.000 denuncias por ley Karin y la mayoría de las denuncias sean de mujeres no es algo que igual es algo alarmante porque la mayor cantidad de denuncias son del área privada sí bueno esa es la estadística que sale finalmente del sector privado pero es importante también que la obligación del empleador y esto porque la ley lo establece como obligaciones de los empleadores es una vez entra en vigencia la ley tener los protocolos incluidos dentro de los reglamentos internos y los procedimientos de investigación entonces como bien tú señalabas es importante que los sindicatos puedan hacer esa función de vigilancia por llamarlo de alguna forma que esté bien incorporado en el reglamento interno hay empresas que han impugnado los reglamentos internos porque no ha quedado de manera correcta los protocolos no se han generado de manera correcta se han impugnado reglamentos internos y se han tenido que modificar nuevamente la incorporación de los reglamentos internos porque también algunas empresas se han puesto creativos por decirlo de alguna forma y han incluido otras cosas que no tienen nada que ver con la ley entonces la ley señala claramente que es obligación del empleador realizar los protocolos confeccionar los protocolos de prevención y los procedimientos de investigación y de sanción y que estos puedan estar incorporados en los reglamentos de higiene de orden y seguridad en las empresas que son de más de 10 trabajadores y en las pequeñas también y que esto pueda estar incorporado de manera correcta y ese tiempo ellos ya ese tiempo ya venció porque la ley entró en vigencia el primero de agosto entonces es importante esa vigilancia de que se que esté incorporado de manera correcta en el reglamento interno y de que lo que señala la ley en relación a las capacitaciones a la revisión de las medidas de prevención que están dentro de los protocolos puedan estar llevándose a la práctica y puedan estar siendo efectivas y una de ellas es tener claridad de indicar al trabajador o la trabajadora dónde con quién y cómo denunciar entonces ahí yo creo que es importante desde los sindicatos hacer esa revisión y si no se está cumpliendo pedir la la fiscalización y lo otro importante es que es relacionar el bipartito o sea el paritario porque el paritario cumplió los fiscalizadores también ante los temas de las empresas o no lo mencionan porque sólo mencionan la bajada de la ley pero no involucran a los comités paritarios con esta vigilancia y esta supervisión de de la prevención porque yo no sé si hay un una brecha de medida en tantos meses que le pide la ley para ver si realmente funcionan las medidas de prevención que ha tenido la empresa tampoco hay claridad como que quedó todo de forma muy general no sé si hay plazos en que la dirección les dé como para medir si realmente la bajada que hizo la sensibilización tuvo frutos porque quizá ya ha hecho 100 clases y no ha tenido frutos de prevención y se está llenando de se está llenando de denuncias tampoco hay una vara que mira eso se van a ir viendo todas las falencias que que tiene estas observaciones que que van a salir a través de este año del próximo y me imagino que en algún momento van a volver a revisar los términos y las condiciones que les van a dar a las empresas porque quedó como muy a la mano para ellos como los plazos amplios solamente la indicación de bajarla sensibilización pero eso como que me inquieta un poco sí y además que independiente del tiempo la ley señala algunos tiempos pero que son para las capacitaciones las sensibilizaciones pero es importante para las campañas también de sensibilización pero es importante que a medida que como esto ya se ya se instaló en los espacios de trabajo los sindicatos pueden ir viendo como si están teniendo muchas denuncias es porque efectivamente el protocolo de prevención no está funcionando también pueden ir haciendo ese feedback con los trabajadores y las trabajadoras y en el caso de que esto no esté funcionando se puede pedir una revisión a la empresa de forma bipartita cierto el empleador con los trabajadores ya sea por el comité paritario los sindicatos o el comité de aplicación de la SEAL y hacer una revisión de estas de estas medidas que puedan estar dentro de los protocolos de prevención la Paula tiene la la palabra la manito arriba sí gracias hola Natalia oye yo tengo un par de preguntas que tienen que ver ya con 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 un escenario en donde las organizaciones sindicales revisaron el RIOCH hicieron sus observaciones o le impugnaron o no porque si las impugnáis te queda un tiempo en donde el RIOCH no es aplicable y por lo tanto la investigación interna no se puede hacer y ahí pasaban directamente a la inspección a la DT y a la inspección y sabemos que están colapsadas y por lo tanto las denuncias que caen ahí pueden todavía siguen esperando siguen esperando entonces ya en el escenario en que estemos funcionando con diálogos con que ya se instalaron los protocolos con que le estamos haciendo un seguimiento estamos viendo se supone que con la aplicación deberían aumentar las denuncias porque quiere decir que la gente está más atenta pueden ser o no denuncias por ley Karim pero eso quiere decir que la gente alguna conciencia toma y está más atenta a esto yo tengo dudas con respecto a la incorporación de los comités paritarios y los comités de aplicación Cial de la Cial ¿por qué? porque la ley habla de perspectiva de género y si bien es cierto los que podemos estar aquí o algunas personas en las empresas puntualmente pueden tener más instrucciones herramientas con respecto a la perspectiva de género no es el caso ni de las gerencias o las subgerencias de salud y seguridad en el trabajo de los comités paritarios que no han tenido las capacitaciones para poder hacerse cargo de esto y tampoco del comité de aplicación Cial entonces yo te quería manifestar esa preocupación o sea no se pensó o se pensó que en la implementación se iba a ir haciendo en el camino porque en definitiva esto quiere decir que recién ahora van a empezar con las capacitaciones a estos grupos específicos y además importantes porque no son tan solo las organizaciones sindicales aquí también va a participar el comité paritario y todo eso entonces perspectiva de género hoy en los mejores escenarios en la empresa en donde todo puede funcionar es difícil o sea eso ya arma una dificultad importante entonces y lo segundo tiene que ver con con esta esta así como mejora continua que se hace yo te quería hacer la pregunta si es cada dos años o es cada un año o es cada seis meses o cómo se va viendo ese tiempo porque yo puedo ver la normativa pero no me queda claro o sea no me quedó claro el tiempo ya lo primero que tú que tú estabas señalando claro la ley incorpora la perspectiva de género pero la ley tampoco y ahí claro ahí está la discusión de que pueden existir estos vacíos que finalmente la ley no dice como en la capacitación usted debe hacer esto 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 que que nos da un poco ese ese camino en el sector privado voy a hablar que es donde más lo hemos visto es la circular de la suceso la el reglamento o el dictamen más la circular que indica que se debe incorporar al comité paritario que se debe incorporar al comité de aplicación de la SEAL pero no no dice en ninguna parte como esperaríamos a lo mejor porque la empresa lamentablemente los empleadores funcionen así que diga es su obligación incorporar la perspectiva de género dentro de las capacitaciones que es lo que se ha hecho que muchos sindicatos han se han empoderado en ese sentido y han buscado que las capacitaciones que ha hecho la empresa cuando se entró en vigencia la ley que se pudiera tener en consideración y se pudiera recalcar a todos y a todas quienes estuvieran siendo capacitados la importancia de la perspectiva de género y que la perspectiva de género no tenía que ver con es solo para las mujeres o que tenga que ver con situaciones solo para las mujeres sino tener la claridad y como decimos nosotros colocarse los lentes que nos permiten tener esa perspectiva y decir hay situaciones que se manifiestan de cierta forma o hay situaciones que las viven más las mujeres o las disidencias y que se deben abordar de la siguiente manera porque finalmente es la perspectiva de género lo que sí se señala en el reglamento creo o en la circular se señala de forma reiterativa que el protocolo de prevención y los procedimientos de investigación deben tener incorporada la perspectiva de género entonces también ahí hay que hacer un trabajo un poco más minucioso desde las organizaciones sindicales de que estas capacitaciones a los comités paritarios o a los comités de aplicación y también que eso ha sido un problema porque la empresa como decía la ley lindenante contrata un abogado X de afuera para que se haga cargo por ejemplo de las denuncias pero la ley lo señala expresamente de que esa persona debe estar capacitada la persona que recibe la denuncia debe estar capacitada en materia de género en materia de violencia y de acoso y debe incorporar la perspectiva de género al momento de recibir estas denuncias y de aplicar el procedimiento de investigación y sanción entonces ahí nos queda un poco el trabajo a nosotros de insistir en las empresas de que estas capacitaciones tengan perspectiva de género de explicar lo que es la perspectiva de género porque mucha gente no lo conoce lo 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 caricaturiza un poco con ay no es lo rosado es lo que pasa con algunas cosas que se incorpore a la perspectiva de género la gente tiende a burlarse de eso y a considerar que no es importante cuando en materia de violencia y acoso si lo es y lo otro que tú me dices de los tiempos no tengo como entrelazado los tiempos pero lo puedo buscar y te lo puedo enviar pero si hay tiempos que señala la ley en relación a las capacitaciones a la sensibilización a los tiempos que debe tardar las respuestas de denuncia eso no tengo problemas se los puedo enviar no 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 puedo abrir el documento acá pero lo que sí puedo hacer es dejar mi correo y si hay personas que tienen dudas o puedo dejar mi contacto y podemos ir viéndolo desde ahí podemos ayudar desde ahí con esa información más más específica que contiene la ley y con la experiencia que se ha visto en otros sindicatos así que eso puede ser Paula y no no tengo problema que que me escriban voy a dejar mi correo y voy a dejar mi teléfono si alguien quiere como consultar dudas o o pedir podemos hablar más en profundidad de la ley no sé si alguien más quiere decir algo más parece que no Antonia no parece que no nos ven en chat si ahí dejé mi teléfono y dejé el correo Yesenia hizo una pregunta ya a ver pero me la voy a abrir dice hola a todos soy de El Salvador acá se ratificó el convenio 190 tenemos la ley de riesgo ocupacional en lugares de trabajo que establece acciones de prevención se harán a través del comité de salud ocupacional de las instituciones como jefa de género he solicitado la creación de la comisión de género quien elabora el protocolo por ahora mi persona recibe las quejas las denuncias por acoso sexual brindamos atención y acompañamiento a las víctimas realmente es importante el protocolo ya que no tenemos un procedimiento a seguir claro ahí está la experiencia de otros países que han ido ratificando el convenio fuimos uno de los primeros países y agradezco a Yesenigual por compartir su experiencia fuimos uno de los primeros países que pudo instrumentalizar el convenio 190 en una modificación a una ley y en ese sentido hay muchos países que han estado con los ojos puestos en relación a cómo se están elaborando los protocolos y cómo también no solamente los protocolos de prevención sino también los procedimientos de investigación y sanción cómo lo pueden hacer también en sus países porque un país puede ratificar un convenio pero ese convenio puede quedar ahí lo importante de eso es poder abordar los desafíos legales que trae cada convenio y que pueda permitir la modificación a leyes que ya ya se tiene o la creación de nuevas leyes que puedan tener relación a esto así que que bueno ahí la la experiencia de Yesenia de El Salvador ahí ahí yo dejé mi correo mi teléfono si tienen dudas o podemos aportar en algo desde ahí en relación a lo que tenemos hoy de ley CARI y del trabajo que se ha hecho de la ratificación del convenio 190 no hay problema en que lo podamos conversar ahí de forma más minuciosa Antonia no sé si ya no hay más preguntas si quieres preguntas entonces vamos a terminar la grabación y les recuerdo a todos también de que mañana esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube y también van a recibir toda la información en su correo electrónico sobre la próxima charla y también con la lista de todas las otras grabaciones de las que hemos hecho anteriormente yo solo quiero agradecer la invitación porque siento que estos espacios son muy importantes para los aprendizajes también de los dirigentes sindicales de forma particular y también para hacer la bajada a las bases y yo agradezco a Natalia en este caso y a Frasio porque estos espacios nos generan más más criterio de cómo de cómo están funcionando nuestras empresas y tener estar más alerta en la supervisión y en la bajada de la sensibilización porque creo que siempre las empresas en estos casos tienen que estar súper vigiladas por las organizaciones unitarios porque cumplimos un rol muy importante de supervisión y fiscalización así que solo agradecer por el espacio y la clase y todo lo que uno aprende en esta clase de capacitación gracias a ustedes igual por estar aquí hoy muchas gracias a todos que tengan una buena tarde gracias